En el segundo ejercicio lo que queremos nosotros es ver cómo se representa una función de onda en términos de unos brackets. Para eso lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener en cuenta que esto que está aquí es un ket de distribución continua, es decir una base continua y que representa no cualquier cosa, en este caso representa la posición. Entonces tenemos que mirar cómo son los ket de posición. Los ket de posición satisfacen estas dos relaciones. La posición actuando sobre el ket de posición va a dar como resultado una cierta posición prima. Y estos ket cuando hago el bracket de la posición pues tengo un delta de irak, es decir cumplo con esto de acá. Ahora, si nosotros tenemos un cierto ket alfa y lo queremos expresar en términos de los ket de posición, nosotros tenemos que hacer un integral. En este caso como los ket son continuos, en vez de hacer una sumatoria tengo que hacer una integral. Entonces aquí tengo que hacer una integral en los coeficientes que me permiten transformar de uno al otro. En este caso serían estos coeficientes. Cuando hago esta expansión en términos de los vectores de posición, puedo yo mirar un caso particular. El caso que me interesa particular es, bueno, qué significaría en este caso si yo obtengo estos valores. O sea, cuál sería el valor del producto interno del mismo ket por el mismo. En este caso obtengo esta función de acá. Si nosotros vemos esto que está aquí, tiene una relación muy interesante porque la parte izquierda y la parte derecha están relacionadas porque el uno es el conjugado del otro. Eso quiere decir que este producto me va a dar como resultado, ese producto que está aquí me va a dar como resultado algo de esta forma. Y esto que está aquí lo podemos interpretar nosotros como una probabilidad de encontrar la partícula alfa en la posición beta, en la posición X'. Como eso coincide con la definición de función de onda, por eso podemos decir que la función de onda se puede expresar como el bracket de alfa, o sea, del cierto estado alfa proyectado en estos ket X'.